Ser mujer sorda y diversa en una sociedad inclusiva es posible, pero sólo es posible si convivimos en una sociedad en la que nuestros derechos se vean garantizados y protegidos. Nuestra participación en la sociedad tiene que ser real y no utópica, porque el acceso a los recursos y servicios públicos también es un derecho, nuestro derecho. Ser una mujer sorda en una sociedad inclusiva es, ahora y siempre, una lucha continua por apartar los estigmas, por vernos reconocidas y empoderadas, por tener una vida digna y de calidad. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, desde la CNSE, exigimos que las demandas de las mujeres sordas se recojan en todas las políticas públicas específicas o transversales que incidan y sean inclusivas en el ejercicio de sus derechos en el que la realidad de todas las mujeres tenga cabida. Reivindicamos el fomento de una educación no sexista y bilingüe en lengua de signos para la infancia y la adolescencia sorda, de modo que se les permita interiorizar los mismos valores de equidad, respeto a la diversidad y solidaridad que aprenden sus compañeras y compañeros. Reivindicamos la puesta en marcha de actuaciones que contribuyan a la cualificación e inclusión laboral de las mujeres sordas y aseguren la equidad profesional y salarial con respecto a los hombres. Reivindicamos la incorporación y permanencia de una lengua de signos y un subtitulado de calidad en aquellas campañas informativas y acciones dirigidas a promover la corresponsabilidad, la coeducación y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y a erradicar cualquier sesgo sexista en todos los ámbitos de la vida. Reivindicamos el impulso de buenas prácticas que favorezcan que las mujeres sordas podamos conciliar nuestra vida personal, familiar, asociativa y laboral. Reivindicamos que el cuidado de hijos, hijas o familiares ha de ser una tarea reconocida y apoyada por el Estado y compartida por todos los miembros del hogar. Reivindicamos la presencia de profesionales en lengua de signos española y catalana en el ámbito sociosanitario de mediadoras sordas e intérpretes de lenguas de signos en centros de salud, hospitales, comisarías, juzgados, casas de acogida o servicios de urgencia, especialmente en lo que a la atención a mujeres víctimas de violencia de género, mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo se refiere. Reivindicamos el derecho de servicios de teleasistencia y acompañamiento específicamente diseñados para atender las necesidades de las mujeres mayores sordas. La edad es un factor añadido de discriminación y a menudo de aislamiento. La promoción de un cuidado sanitario y una atención especializada accesibles tanto en sus domicilios como en centros de día y residencias debe ser una prioridad. Es tiempo de desterrar los prejuicios y estereotipos que nos quieren relegar a un segundo plano. Tiempo de poner fin a aquellas conductas discriminatorias que dificultan nuestro acceso al empleo, a la educación, a la información, a la sanidad. Tiempo de soluciones, de erradicar la ignorancia, de reconocer nuestros derechos y nuestra plena participación social. Es tiempo de sumar fuerzas. Somos mujeres sordas. 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 Sordas.